Un hogar es ese sitio con techo y paredes que te resguardan cada día del sol y de la lluvia. Es ese sillón desde donde en invierno sientes el calor de la chimenea y en verano la brisa fresca que entra por la ventana. O esos pasillos donde los juguetes tienen vida propia. Pero un hogar es mucho más que un puñado de habitaciones. Son los momentos que vives en ellas. Cuando tu hijo tiene miedo y le ayudas a dormir leyéndole un cuento. O cuando una niña, que está sola en el mundo, te dibuja como parte de su propia familia. Y no hace falta tener lazos de sangre para crear un hogar. Cuando menos te lo esperas, todos estos momentos crean otros lazos, invisibles. Siempre hemos salido todos juntos adelante, luchando unidos, como la familia. Y hoy no va a ser menos. Pero indestructibles, como cuidar con cariño los unos de los otros. Ayudar a quien lo necesita sin impedir nada a cambio. O apoyarse siempre los unos en los otros. Juntos, unidos como un equipo. En los buenos momentos. Y en los malos. Porque hasta en los peores momentos, esos lazos, te dan fuerza para seguir adelante. Para apretar los dientes y aguantar. Para pensar. Y si sales de esta, podrás volver al hogar. Todo. Yo no he tenido una infancia feliz. He ido a un colegio fijo. Ni he tenido una bonita casa como tú. No he tenido nada. Hasta ahora. Y si sales sobre esa puerta, le cuentas a alguien lo que has visto en ese periódico. Estás en peligro a mi familia. Y ellos son los únicos que tengo. Te entiendo. Pero yo he aprendido aquí que no solo tu papá, mamá y tus hermanos de verdad son tu familia. Tu familia es la gente que te quiere, te cuida, se preocupa por ti y te ayuda.